Hola chicos, bienvenido otra vez de nuevo a mi canal Hoy vamos a ver unos peluches Que me han llevado desde, pues... En lo que parece ser Santander, Asturias No sé si estaba en el Cantabrio Joder, lo que más estoy de la geografía Bueno, estaba mirando arriba porque ahí tengo unos peluches que acabo de comprar de Pokémon Bueno, yo en el nuevo llamado Daniel Kotaku Por debajo, jugaba con el enlace Y es algo que sobre todo me va a gustar a la gente así Pues, friki como yo Así que me encanta el mundo japonés Y todo lo que es así un poco... Bueno, vale, perdón, es que te he quitado con el ordenador Esperando una respuesta a unos emails Y unos trapecheos de peluches que llevo por ahí también Y... Nada, perdón Ahora voy a enseñaros un poco los peluches Esperad un momento, es solo cuestión de segundos A ver Este es un cuadro de ejemplo de lo que podéis pillar por un ecotaku, ¿vale? Un cuadrísimo ejemplo Un pollo Un pollo Bueno, quería ser un estadounidense de peluches, es muy chula, ¿eh? Un pollo Un pollo de peluche, Dios Cuco, ¿eh? Además de Cuco, es que es súper original Vale Ya se me da bien el oído del pollo, ¿no? Vale, vale Ya paro Bueno, como veis tiene su cresta ¡Uuuu! Bueno, es de peluche de Pokémon Porque no lo sabíais, es Torchic Sí, sí, Torchic Vale Ahora aquí se le ven las plumas O las alas, por lo que sea, esto Plop, 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 plop Sí, son las más Eso, la cresta El pico, los ojos Bueno Incluso su etiqueta Que por lo que puedo ver Debe de ser estadounidense No, Yankees En fin A ver Vead Torchic Pokémon ¡Uuu! 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 ¡Uuuu! ¡Pues! ¡Aquí está de perfil! ¡Uuu! 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 Un poco para de lejos Como vemos no es muy grande ¡5 cm! Creo que era, no sé Me parece que era algo así Y las patas, claro ¡Que está medio rosa! Un poco rotas Así que no lo voy a chuchar casi al dormir A ver Ahora arriba hay más Que voy a sacar ahora Espera En el armarito también tengo uno en la cama corto Espera un momento, eh De hecho De hecho Voy a bajar todos ya Y así Y nos metemos en la cama Voy a dejar este aquí Pulva azul Vigila que no pase nada ¡Uy! No puede vigilar el demasiado torpe Para quedarse en la silla Vale Bueno, pues cojo los dos de una tacaba Este lo pongo con la oreja Este lo pongo con la oreja Uff ¡Uff! 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 Bueno, como veis Aquí tengo dos bien bajos ¡Uff! ¡Uff! son chuchables aquí va el plato aquí esta el trato tal vez res ahora un burbasur si un burbasur chulo eh tu Jigglypuff al suelo luego te presentamos vale vamos a ponernos de pie un Jigglypuff como ves sea mono ya sea mono para los otros no llave la pela tiene hasta el el bulbico este o lo que sea que suavecico es cosa mas maja mmm sus manchicas los naricos que tiene por aquí en fin ya ves una cosa flipa mmm bueno con su etiqueta y todo ojo que además de este año que me aunque bueno yo en realidad soy mas de los vintage que conste en actaos la otra etiqueta la otra etiqueta la otra etiqueta yo creo que la regla viene de la serie no se pero yo creo que los vintage están mas bien recreados eso ya es cosa de vosotros pues si que me ha olvidado uno esperar un momento todo no no pokemon agarrar un poco hay que escorrerizos un Jigglypuff como dios manda con su flequillo con su flequillo y todo uff vale bien chulo eh con su flequillo con su flequillo y todo bueno me me tapa ahí ahora me tapa el flequillo el otro ojo vale también he importado desde la mismísima China solo en desde el país donde son la gente no sé si es China o Japón esto a ver pues es China 2013 Mike in China Mike in China vale ahora vamos a ver otro pokemon que es el pokemon final ya de este video u u un mio supongo supongo que a todos habrá gustado siempre este pokemon si no si no si no si no este mio como veis muy mono eh bueno bueno como veis es bastante suave parece la recreación de un gatico o lo que sea esto yo siempre he pensado esto es un gatico de verdad a mi no me jodan eh bueno y ahora creo que es hora de dejando el video chicos espero que os haya gustado mi colección de Nekotaku voy guardando los peluches ya uu tu pa' aquí tu pa' aquí y y tu masolo también llevas pa' aquí a ver bueno y el pollo se queda el Torchic se queda conmigo ah por esto ah por esto darle al like o Torchic llora un abrazo muy fuerte chavales y ya sabéis no querréis hacer llorar esta cosita tan linda ¿no? bueno hasta luego